que van gente como están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca del nuevo contenido que voy a traer aquí al canal como algunos saben y bueno para los que no lo sepan estoy prácticamente a punto de terminar la carrera de hecho en junio se acaba mi semestre por eso de la extensión que se hizo por lo de la cuarentena entonces estoy a punto de terminar y desde hace tiempo tenía la idea de trabajar diversos temas en vídeos acerca de la psicología relacionados también obviamente con los videojuegos y el anime que son cosas que me llaman aquí la atención y que bueno pues el canal tiene de contenido ok para esto pues decidí tomar sugerencias o voy a tomar más bien sugerencias de twitter ya tengo algunas de algunas personas que me fueron comentando por ahí así que si tienen alguna me la pueden dejar aquí en la caja de comentarios o por ahí en twitter en este caso tomé dos sugerencias la que les puedo decir que recuerdo así porque la otra la tengo anotada es hablar acerca de la depresión y la bipolaridad entonces es algo que voy a realizar en este caso pues también voy a trabajar cosas que a mí me gusten como el caso de la comunidad tóxica de Gears una explicación del por qué son así y bueno o en este caso también trabajar análisis de personajes de una serie de una película de un anime cositas así de ese estilo y bueno creo que si si bien hay mucho contenido de este tipo en lo que es la plataforma youtube en general le voy a dar un enfoque un tanto distinto es decir si ustedes buscan un análisis psicológico de algún personaje de alguna serie de algo así normalmente lo que les va a parecer es algo trabajado con un diagnóstico o trabajado con alguna especie de trastorno mental que explique el comportamiento de dicha persona eso no va a entrar aquí ahora sí que aquí no hacemos eso la forma en la que yo aprendí a hacer psicología o que digo que aprendí a hacer psicología es muy distinta ok es muy muy distinta y pues vamos a tratar de trabajar sobre esa base para que sea un contenido nuevo distinto y relevante para aquí para la plataforma y para que ustedes se vayan familiarizando un poco también con ello de hecho pues la forma en la que voy a explicar las cosas o pretendo explicar las cosas puede dar cuenta por ejemplo de por qué goku es más fuerte que vegeta sin recurrir a la cuestión del guión o el argumento de que porque es el protagonista ok es algo que muchos lo han hablado de que vegeta es un genio en la batalla y sin entrenar pero aquí le damos una explicación psicológica fundamental del por qué eso sería posible ok y bueno pues el formato de los vídeos va a ser una combinación entre cara a cara como bueno cara a cámara como lo estoy haciendo en este momento y voz en off para que le pueda meter no sé algún dibujito algún diagrama alguna escena del anime para explicar mejor la lo que se vaya a trabajar ok pero quisiera conocer su opinión acerca de si les parece una buena forma si ustedes la complementarían de alguna manera de de modo que sea un poco comprensible o más bien que sea más comprensible y más fácil de aprender para ustedes o de conocer que no sea tan rebuscado tan complicado ok y pues bueno al final decidí dejar el contenido aquí hice una encuesta en twitter acerca de si me hacía un nuevo canal o no la cuesta quedó muy cerrada de hecho pero al pensarlo un poco yo y decidí ok el contenido está relacionado con videojuegos está relacionado con anime pues decidí dejarlo completamente aquí pero creo que es lo mejor que podría hacer para mi canal y para darle pues continuidad a este proyecto que ya lleva pues seis años 2012 no es cierto ocho años si no mal recuerdo obviamente quedó parado por la cuestión de la universidad no fue tan constante pero si este canal lo crean el 2002 en febrero del 2002 entonces poder seguir darle continuidad a este proyecto ok y bueno gente pues eso sería todo no olviden seguirme en redes sociales porque es ahí donde más público cosas voy a empezar a usar los comunicados aquí voy a empezar a publicar un poco más en facebook para las personas que no tengan twitter pero twitter sigue siendo como mi red principal entonces si quieren contactarme rápido ahí contesto porque la página de facebook no avisa a menos que tengas la aplicación descargada y es un desmadre entonces si quieren saber algo está el link del discorda aquí abajo o está twitter para que me manden mensajes y sea un poco más directa la comunicación me tuitean algo ahí y siempre contesto siempre contesto no son tantos afortunadamente de momento entonces puedo contestar perfectamente cualquier duda que tengan ok y pues bueno seguir aquí al pendiente suscribirse si no están suscritos y activar la campanita si no la han activado para que youtube les avise del nuevo contenido que traeremos por acá que espero yo poder grabarlo ya posteriormente esta semana lo iba a realizar pero pues no llegaron las cosas que quería solo llegó el trip y bueno el brazo de la cámara que es en el que está ahorita en este momento y pero faltó el pop filter nuevo que es un poco más pequeño para que no estorbe tanto mi cara y el pizarrón para trabajar conceptos que es un poco más fácil de señalarlos ok entonces bueno gente pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos y y y y y